¡Mal aliento! Es lo que tendrán que enfrentar ahora nuestros amorosos. Así es, nuestros muchachos no son muy buenos con eso de la higiene bucal, así que los pondremos a competir uno contra otro. Tendrán que soplar en este tubito y a ver qué será peor. Si comerse el bicho que está adentro o aguantar su mal aliento, muchachitos. Así que los que participan, eres tú, Charlie y Diego. ¡Vengan, muchachos, vengan! ¡Charlie y Diego! ¿Listo, mi querido Charlie? Toma el tubo, por favor. Toma el tubo, Diego. Tendrán que soplar... Dentro de la boca, ¿ok? Con muchas ganas, ¿ok? Pónganlo dentro de la boca. Y a ver, es importante que al que le caiga el bicho se lo tiene que tragar. Así, tal cual. ¿Ok? Sí. ¿Ok? ¿Están listos? Mano, 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 mano. Y señor aquí. ¿Listo? Adentro. Venga. ¿Venga, Charlie? ¿Estamos? Adentro y sin manos. Ahí está. A la una, a las dos y a las tres. ¡Comienza! Sin manos, Diego. Sin manos. Venga, muchachos. Venga, soplen, 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 soplen. Soplen, soplen. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ya, ya! ¡Ah, casi! ¡Ah, casi! ¡Ah, casi! ¡Ah, casi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo tienes adentro! ¡Lo tienes adentro, Charlie! Yo solo espero que esa araña haya sido comestible y no haya sido venenosa. ¿A qué sabe? ¿Sabe feo? ¿A insecto? ¿A roda? Pues sí, sí. ¿A roda? Entonces, quiero asumir que sí sabía insecto. Miren, ahí está la repetición. ¡Tenemos un ganador a Diego! ¡No, no, no! ¡Qué cosa! Bien, mi querido Diego. ¡Bien, Diego! ¡Buenos pulmones, Diego! Chiquito, pero con mucha energía. Exacto. Con buenos pulmones. Ahora, la siguiente pareja que viene a participar. Hernán y Luis Fer. Ustedes pueden pasar a su lugar, Charlie, Diego. Pasen a su lugar. Yo mientras voy a recargar este tubo con un nuevo bichito. Muy bien. Lo único bueno es que yo no me he lavado la boca desde esta mañana. ¡Ay, no! ¡Ay, no, bueno! No queremos saber detalles, muchachos. Muchas gracias, qué amables. ¡No! Creo que sí les vamos a dar una clasecita de higiene, ¿eh? Sí, creo que sí. A ver, ahí va el bicho. Estoy tratando de que llegue al centro. Un poco más. Y además, me pasé. No, ahí está más o menos, ¿no? Ahí está. No, ahí está. Ahí. Ahí está, listo. Ya, ya está listo, la mitad. Muy bien, Hernán, ya saben cómo funciona. Hernán. Tuvo a la boca, no manos, ¿ok? Boca abierta, Hernán. Espérame, espérame, ¿por qué eso trae labial? ¡Ándale! ¿Cómo que tiene labial? ¿Están listos? Sin manos, ¿ok? A la una. No, sin manos. Y... ¡A las dos, a las tres! ¡Así de rápido! Te lo juro, gracias a Dios que ganó, porque si no yo hubiese vomitado. ¿Ya te lo comiste? ¿A qué sabe, Luisito? Sabe como a chapulín, pero un poquito más doradito. Sabe rico, ¿eh? No hay otra. Oye, oye, ¿sabes qué es lo mejor de todo? ¿Qué? ¡Que no lloraste! No lloré. ¡Bien! Porque no me tocó, Carmen, ¿eh? ¡Ay, Luis, felicidades, Luis! ¡Gracias! ¡QuéChicos! ¡Qué chicas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!